Hola, namaste a todos y a todas. Soy Suan Lan, profesora de yoga y ahora en este momento me encuentro en México. Estoy de vacaciones en este lugar maravilloso. Os voy a dejar unas imágenes para que podáis ver este paraíso de naturaleza. Estoy en un retiro de yoga en medio de la selva, en la costa del Pacífico de México, cerca de Sayulita Nayarit. Y aquí podéis ver esta sala de yoga. Hay dos salas de yoga. Y me gustaría hablar de este momento de reconexión con la naturaleza. No sé si estás en tu casa, en tu salón, en tu terraza o en tu balcón. Pero es verdad que nos hemos dado cuenta que reconectar con la naturaleza, escucharla, tocarla, caminar, dar un paseo por el bosque, por la playa o aquí por la selva es muy importante para nuestro bienestar. Y tengo la suerte de estar en un lugar donde casi no se oye la vida humana. Hay una cocina por ahí, pero hace unos días que no he escuchado ni un coche, quizás un barco en el océano Pacífico que va pasando porque buscan las ballenas. Pero la suerte que tengo es que estoy descubriendo un lugar de silencio, de tranquilidad, donde en mi cabaña ni hay ni internet ni electricidad. Por la noche solo tengo unas velitas. Y me gustaría invitaros a buscar vuestros momentos para reconectar con la naturaleza, venir aquí o cerca de vuestra casa. Y quiero apoyar el proyecto de la punta en Sayulita para preservar este paraíso de selva, de jungla y de naturaleza para que no haya más desarrollos por aquí. Os dejo en la descripción más información sobre este retiro, Haramara Retreat, aquí en Sayulita. Y sobre todo os invito, si también notáis esta necesidad de preservar nuestra naturaleza, nuestro planeta, nuestros espacios de naturaleza, donde podemos caminar sin ver en un coche sin escuchar la música de un restaurante, pues os invito a hacer un donativo a la ONG aquí, que está intentando preservar este sitio. Y espero que en el mundo, muchos lugares, intente hacer lo mismo, preservar estos espacios de naturaleza. Y para aprovechar que estoy aquí en este lugar muy tranquilo, vamos a hacer una meditación. Una meditación donde no voy a hablar mucho. Os voy a dejar unos sonidos e imágenes de este lugar maravilloso que he grabado durante mis vacaciones. Os recomiendo mantener los ojos cerrados, pero si en algún momento tenéis una duda de lo que está pasando en vuestra mente, necesitáis abrir los ojos, os dejaré con estas imágenes de la jungla y del Pacífico. Pero la idea es llevar nuestra atención hacia los sonidos y hacia nuestro interior. Estoy sentada en una manta plegada. Si tienes un bloque, si tienes un zafo en tu casa, también puedes sentarte en tu asiento cómodo de meditación. Vamos a estirar los brazos hacia arriba, palmas mirando hacia arriba y movemos las costillas. Mover un poco el cuerpo, estirarlo antes de empezar la meditación, siempre se recomienda. Hacia un lado, estirando el costado. Hacia el otro, estirando el otro costado. Entraza las manos detrás de la espalda y estira los brazos. Abre el pecho y mantén el bajo vientre activado para no arquear la baja espalda. Y ahora entrelazamos los dedos de las manos y empujamos hacia delante y redondeamos la espalda. Y volvemos a buscar nuestra postura erguida de meditación. Piernas cruzadas. Encuentra tu asiento cómodo. Los cruces de piernas dependen de cada persona. Si necesitas cruzar un poquito más, un poquito menos o poner cualquier soporte debajo de las rodillas para tener una espalda erguida. Relajar los hombros. Cerrar los ojos suavemente. Puedes dibujar una sonrisa en tus labios o puede ser una sonrisa interior. Espalda erguida sin tensión. Apoya bien las nalgas en tu asiento. Vamos a hacer juntos unas respiraciones conscientes para llevar nuestra atención hacia el momento presente. Inhalando y exhalando por la nariz. Suavemente inhalamos por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala. Exhala. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala cualquier tensión por la boca. Inhala. 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 Inhala cualquier preocupación por la boca. Cerramos la boca. Haz una intención para esta meditación. Una intención de grupo, colectiva, para preservar la naturaleza de nuestro planeta. Una intención más personal para reconectar con la naturaleza en este momento o en tu próximo paseo. Por el bosque, por la playa, por el campo. Recordar que debemos la vida a la tierra, al sol, al oxígeno. Y que tenemos que preservar este tesoro que tenemos. Vuelve una respiración natural. Tranquila. Puedes observar tu respiración dependiendo si es temprano por la mañana. O si estás meditando por la tarde, por la noche o después de comer. Nuestra respiración cambia en función del estado físico, del momento del día, de los pensamientos y de las emociones que atravesan nuestra mente, nuestro cuerpo. La respiración y del deporte Nuestroena tapi. La respiración. L levantando. Si quieres visualizar un paisaje que te llena de alegría, de paz y de tranquilidad, un paisaje que conoces muy bien, puedes visualizar y al mismo tiempo escuchar los sonidos de la naturaleza que acompañan esta meditación desde la selva de México, manteniendo la atención en los distintos sonidos, ruidos, los sonidos lejanos, cercanos, sin buscarlos ni cazarlos, solo escuchando. Sigue respirando naturalmente por la nariz, sin intentar cambiar nada. Mantén la postura erguida, hombros de atrás y abajo. Observa cualquier sensación en tu cuerpo, observa los pensamientos que entran, pero los dejas pueden salir. La meditación no es una relajación. No dejamos que el cuerpo se relaje, pero no queremos ninguna atención. No buscamos la mente en blanco. Mantenemos la mente atenta. No. 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 No solo llevar la atención hacia los sonidos, nada más. Sin viajar con tus pensamientos, soltar las imágenes que pueden surgir en tu mente y quedarte en el momento presente, en la naturaleza, en tu cuerpo erguido. Inhala profundamente por la nariz, exhala por la boca, inhala, suelta el aire por la boca. Una vez más, inhala, exhala, entrelaza los dedos de las manos, levanta los brazos, mueve las costillas, estira la espalda, redondea, inhala, estira, exhala, redondea. Una vez más, inhala y exhala. Ponemos las plantas de los pies en el suelo y movemos las caderas hacia un lado, hacia el otro. Y para cerrar esta meditación, os recuerdo que he grabado esta meditación para ayudaros a daros cuenta de la belleza, de la naturaleza, de estos paseos y esta reconexión que tenemos que hacer regularmente, no solo durante las vacaciones. Cada vez que puedas, los fines de semana, después del trabajo, por la tarde o por la mañana, intentar pasear cerca de un árbol, cerca de un bosque, de un jardín. O quizás tienes la suerte de vivir en o cerca de la naturaleza. Y si quieres preservar y ayudarme y ayudar los proyectos que quieren preservar esta naturaleza, te invito a hacer un donativo a esta ONG para, al menos aquí, que seamos conscientes que hay gente que trabaja muy duro para preservar este espacio en Sayurita. Muchísimas gracias por practicar esta meditación conmigo. Un abrazo muy fuerte desde Sayurita. Namasté. Gracias por ver el video.